Hijo puta AHH te tiro la agua Que quedámonos Hijo puta No me toca matarte a mi No, no te acerques a mi No te acerques Es de terrible sufrimiento NO 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 Bueno, pues, hola Estamos en el video de Skywars Pero hoy estamos un tanto raro Porque estamos en el lobby de Skywars, como veis En Cubecraft Y pues, hoy vamos a coger y vamos a enseñaros Todos los cofres ocultos que hay en los mapas Va a haber una primera parte Y si os gusta, pues os vamos a traer Una segunda parte Los mapas que pondremos serán los de Skywars normal, vamos Sí Y así eso, podemos hacer un video de Teams O, bueno, depende de como reaccione gente al video Eso Bueno Y vamos a por el primer mapa Bueno, pues estamos aquí en el mapa de Birdhouse Y pues mira, aquí arriba, chavales, es donde está el cofre oculto de esta isla Y pues nada, está aquí arriba Y aparte de este, en este mapa, hay otro cofre Bueno, aquí hay estos tres Aparte de los otros tres de la isla, que todo el mundo sabe donde están Eso Desde la caseta y el otro Y aquí arriba, pues hay el cofre oculto Que hay poca gente que lo sabe Dentro del pájaro, aquí está Dentro de la cabecica, pues justo detrás del pico, está el cofre Mira, se puede coger desde aquí ¿Vale? Y bueno, vamos a por el siguiente mapa Bueno, pues ahora estamos en el mapa de Alantis Eso es Bueno, aquí en el medio hay las pociones estas Que creo que son de fuerza o de rapidez o algo así Pero vamos, que en el medio hay aquí, creo que son 8 Sí, yo no sabía No, no Y... Y luego en las islas Aparte de eso Bueno, aparte de los cofres que se ven y todo eso En las islas, que la gente... Bueno, a veces... No sé, por si no lo sabéis, hay un cofre aquí atrás Eso es En la esquina Que hay... La verdad que hay gente que no se da cuenta, eh A veces Ya Bueno, pues estamos aquí, mapa de jungle Y pues esto es el medio de jungle Y bueno, pues aquí... Aquí debajo, justamente debajo del diamante Hay... O sea, debajo del diamante un bloque Y debajo hay el cofre oculto Sí, además está bien porque en este mapa la gente subirá al medio Como está el camino hecho y eso Sí, sí, y... Y bueno, otra cosa que también se puede hacer Que no es un cofre, pero bueno Lo que puedes hacer es que en este mapa Depende de la isla que te toque Puedes saltar de... De una isla a otra Eso, con los palos estos Bueno, esta exactamente no Pero esta... O sea, por ejemplo Los bloques que ha puesto aquí el tío este No harían falta porque... Son inútiles Llegas, se llega perfectamente Te pones ahí un poco de shift hasta el final Y saltas hacia el otro lado Cuando estén las dos hojas estas al lado Una mirando hacia la otra Eso es Pues se puede mirar Y bueno, vamos a ver el siguiente mapa Bueno, estamos aquí en el mapa de sports Y en el medio aquí Que no sé si la gente lo sabrá Pero si picas ahí dentro de la bola Hay como una habitación o algo así Que está ahí la mesa de encantamientos Y hay un cofre aquí Eso es Que te puede venir bien si vas al medio Pues sí Y aparte de esos, más o menos en la isla no hay Bueno, hay en plan el de la bola ese Ah, que la madre... Sí, bueno La mayoría de la gente lo sabe Pero bueno, eso la gente ya lo sabe Eso es, bueno Siguiente mapa, ¿no? Bueno, aquí vamos a acabar ya el primer vídeo La parte 1 Que ya como dijimos Pues si hay muchas visitas Compartirlo el vídeo y todo eso Y si vemos que el vídeo gusta Pues hacemos ya la parte 2 Con más mapas Y con más cofres Eso es Bueno, espero que os haya gustado Y adiós Gracias